El partido entre las más campeonas del fútbol mexicano y las actuales monarcas de la UEFA WOMA Champions League se van a enfrentar en un partido de ensayo en el estadio universitario. ¿Qué claves tiene Tigre Femenil y el Barcelona Femenino para presentarles? Acá te lo contamos. Buenas tardes, como decimos aquí en Cataluña, el Barça continúa con la gira americana aún sin las finalistas del Mundial y en medio de un caso marcado por Luis Rubiales y la selección española de fútbol. Rodeados de una euforia blaugrana, tanto entrenador, staff como jugadoras se han visto gratamente sorprendidas por el apoyo y el calor de las aficionadas mexicanas. En un día de celebración, donde la cara y la cruz han estado presentes en la gala de la UEFA en Mónaco, la centrocampista del FC Barcelona, Itana Bomati, ha sido galardonada como la mejor jugadora de Europa, tras una brillante campaña, a diferencia pero de Jonathan Girard, que a pesar de ganar Liga, Supercopa y Champions, Sarina Bigman, que no ganó nada, se ha impuesto al técnico Víguez. Prácticamente poca cosa se puede extraer. A diferencia de Tigres Femenil, el Barça apenas está empezando a rodar. Ambos equipos vienen en dinámicas totalmente distintas y lo más importante para el cuadro catalán es ir cogiendo minutos y confianza sobre el verde. Un hecho, pero, que ha sorprendido a todos aquí en Barcelona y al propio técnico del Barça, es el tema de la altura. Giraldes no quiso poner ni excusas, pero dijo que era un factor clave para la ejecución del juego, que se vio reflejada en el anterior partido contra América. El técnico del conjunto catalán ha ido probando nuevos ajustes y formaciones sobre el campo, incorporando poco a poco a una Alexia aún fatigada por el Mundial y en proceso de recuperación, pero que voluntariamente se ha presentado en México. Por lo que hacen los aspectos futbolísticos, personalmente me gustaría recalcar el rol de las jugadoras del filiado, que con la ausencia de las mundialistas, las más pequeñas han querido dar un paso adelante, donde el mismo Jonathan Giraldes les ha dado un voto de confianza y asegura que serán importantes a lo largo de la temporada. A nivel personal, tengo muchas ganas de ver el flamante fichaje, Esme Brutz, jugadora polivalente en las posiciones de ataque, tanto centrales como laterales, y sobre todo el papel de Bruna Vilamara, que con la ausencia y la baja de Jayce Ferreira se ha echado al equipo en ataque a las espaldas y está siendo la líder en el campo. A ver, la identidad de las felinas, esa que se basaba en tener mucho balón y atacar por las bandas, no prevalece tanto. Si ya hubo una metamorfosis con Carmelina Moscato, ahora Milagros Martínez ha incluido el juego directo y atacar en transición de manera muy rápida en el juego de tigres femeninos. Y por supuesto la baluarte, Jacqueline Ovalle, pero a ella se le agregó la agresividad y la consecución en el gol que tiene Mari Carmen Reyes. Además, una variante táctica que si bien guste o no a la afición, ha venido sirviendo tanto en pelotas aéreas como en transición, ha sido Nayeli Rangel como una especie de media punta. Con la inclusión también de Stephanie Mayor y todo el aparato ofensivo que tiene tigres femeninos, esperarán a contrarrestar a todo lo que Jonathan Giraldes le pueda presentar en el campo. Por parte, o lo que está afuera, la afición, será una fiesta total en el estadio universitario. Ya mostró su potencial ante Houston Dash, ya mostró su potencial frente al Angel City. Ahora tocará hacerlo frente a nada más y nada menos que el mejor equipo del mundo.